Ay, pues ya empezó esta muy bonita aventura. Yo tuve la oportunidad de recibir a mi querida Brenda, a Guti. Díganme, ¿cómo les fue con la carreta? Fue bastante difícil, pero llegó completa. Sí, durísima, durísima, la verdad. Hay que decirle a todos que intenté tentarlos en que invirtieran un poco de ese dinero en unas mochilas, en unos backpacks, para que pudieran traer los lingotes con mayor facilidad. Ellos se negaron, no quisieron gastar ni un solo dólar. Y llegaron con los lingotes completos. Felicidades, Brenda. Felicidades, Guti. Platícame, Estefanía, ¿cómo le fue al otro grupo de nuestros participantes? Un equipo, el azul, pudo desempeñar mejor, llegar a la orilla. Entonces fueron los ganadores. ¡Ellos fueron los ganadores! ¡Equipo azul! Y pudieron llevar todos los lingotes de cobre. O sea, ganaron y entregaron todos los lingotes. Todos los lingotes. Muy bien. Tenemos otro lado, que es el equipo naranja, que también hicieron un gran desempeño. Les faltó muy poquito para alcanzar a los azules. Pero perdieron seis lingotes a todo el premio total. Si ustedes se preguntan, ¿cuántos son seis lingotes? ¿Vienen siendo 15 mil dólares? Algo más o menos así. ¿Qué? Un apoyo. Esto ya no va a ser parte del premio. No. Haciendo un resumen, en este momento el premio queda de 485 mil dólares. ¡Carajo! Vamos a noticias más agradables. Porque el día de hoy estuvimos todo el día preparándoles este, que el día de hoy también va a ser su hotel. Admírenlo. Uy, no hay ni techo, cabrón. O sea, su gente. Esto se llama resistiré, Fer. Por eso les traigo muy buenas noticias, porque les traigo para ustedes ofertas que no pueden rechazar. Y voy a empezar de este lado. Para poder pasar su noche más llevadera, más alegre, bueno, pues pueden llevarse, por ejemplo, estos wraps de pollo. Ustedes dirán, ¡ay, que son 500 dólares! No. Cuatro mil quinientos dólares. ¡Qué un chévere! ¡Qué robo es esto! Esta es una oferta de este momento. ¿Qué más tienes? Yo quiero que los perdedores pasen también una muy buena noche. Entonces, es una oferta solo para los perdedores, que tienen que pensar. Estos magníficos colchones, los compré, súper oferta, por cinco mil dólares. ¡Cinco mil dólares! Es una ganga. Los ganadores sí tienen colchones. Yo digo que es muy importante el dormir bien. Sí, es lo más importante. Pero ya tiraron ocho lingotes al mar. Eso no se lo pueden gastar. Sí, ya tiraron un chico de lingotes y además se lo van a gastar. Ya, eso, eso ya se lo van a gastar. ¿Quieres apostar a que sí nos lo podemos gastar? ¿Quieres ver cómo le hago? No sé, el piso nos puede picar un pinche alacrán o algo, güey. Bueno, vamos a hacer algo. Si ustedes se gastan eso, yo mañana me puedo comprar un ron. ¡Gracias! ¡Gracias!